Hola, hola, bla, 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 bla. ¿Qué onda, banda? Espero que todos estén muy bien. Estamos tratando de hacer los videos un poco cortos para que el mensaje sea claro y sea directo. Así que, ¡nos vemos la siguiente semana! Nah, no es cierto, nada, es cierto, estamos jugando. Pero sí estamos tratando de hacer los videos bien cortitos para que el mensaje sea súper corto, o sea, súper directo, como que no existan distracciones. Bueno, paso número 2, sé moderado. La palabra moderado significa que no llegue a extremos, que no se excede. que controla su apetito y quiero hablar de un tema que tengo muchas ganas de hablar, que de hecho no veía la hora de hablar, las drogas y las conmigo, vale, empecemos por las drogas tú sabes que está mal, vamos a ponerlo como un juego porque a mi me encanta jugar, juguemos a que tú nunca probaste nada, ok la verdad es que yo nunca he consumido ninguna droga, esa es la verdad, y seguramente habrá muchas personas que digan, bueno pero este que viene a hablar aquí si nunca probó nada y empezaron a criticar y criticar porque también es un tema un poco delicado tal vez pero no necesito entrar en un edificio para saber que duele, yo observo y de hecho observo mucho y si te dijera cuantas veces he escuchado el cuento estúpido de si lo pruebas no te es vicioso o es natural, la vida no lo da wey, que tontería así, que tontería ridículo bro ok, todas estas frases porque aparte existen muchísimas más, no hacen otra cosa más que darme mucha risa las personas que usan drogas no perciben verdaderamente el mundo que esté enfrente de ellas no están realmente ahí, en una comida en casa, en la calle en donde sea, estas personas pueden ser muy peligrosas para ti escúchame bien, muy peligrosas la gente cree que se siente mejor o que es más profundo o que simplemente es más feliz cuando está bajo el efecto de las drogas esto esto es simplemente otro engaño que wey, o sea bueno, esto es otro macro turbo archi recontra super engaño mentira tarde o temprano las drogas destruirán a la persona físicamente desanima desanima a las personas del uso de las drogas hazles saber que no estás de acuerdo y no tienes idea de lo que les vas a ayudar y cuando lo estén haciendo anímalas a que busquen ayuda para dejar de hacerlo ok, ahora vamos a jugar a que si lo haces y que tal vez lo haces muy a menudo detente eso no está bien tú sabes que eso no está bien busca ayuda porque esto no va a dar a mano con el camino a la felicidad les quiero contar una anécdota bien rápida que me pasó una vez que yo llegué a una reunión social estaban muchos amigos y uno de ellos un amigo me dijo wey, ven que tengo un poco de marihuana para que pruebes y yo le dije a ver, ven por un segundo y le pregunté que si de verdad él era mi amigo me dijo obvio Mike si yo a ti te amo y aparte eres un tipazo y aparte no sé y le dije bueno si de verdad me quieres nunca en tu vida me vuelvas a ofrecer esto nunca y me sentí tan bien y yo sé que para él en ese momento fue un poco duro pero es parte del juego y que tal esto no tomes alcohol en exceso ¿estás de acuerdo joer? y si o da bien de bien la verdad es que yo si he tomado alcohol no les voy a mentir pero las personas que me conocen lo que soy un poquito saben que no es algo que hago con regularidad es algo que he hecho alguna que otra vez no les voy a mentir pero no es algo que hago las personas que toman alcohol no están alertas el alcohol deteriora la habilidad de reaccionar incluso cuando uno cree que está mucho más alerta es mentira el alcohol tiene cierto valor medicinal pero a esto se le puede dar una importancia verdaderamente exagerada no permitas que alguien que ha estado tomando alcohol te lleve en automóvil el alcohol puede terminar con vidas de muchas maneras yo creo que un poquito de licor es más que suficiente no permitas que el uso del alcohol termine en infelicidad o muerte impide que la gente tome alcohol en exceso y solamente joer antes de que me cortes en este video es verdad es verdad es verdad solo te quiero decir una cosa más rápida no eres más cool y no estás más a la moda si tomas alcohol en exceso o si te drogas de hecho me parece patético muchas gracias nos vemos el siguiente domingo espero que tengan una excelente semana acuérdense de aplicar este precepto y el de la semana pasada o sea cuida de ti mismo gracias gracias por prestarme su tiempo que tengan una excelente semana rompela hermano chao chao no permitas que el alcohol termine en infilete verdad perdete perdete inacept me me loco de la semana pasada